Hola Cliqueros, bienvenidos de nuevo a CERUALCLIP, vuestro canal de noticias sobre el mundo de la actualidad Android. Bueno, normalmente yo aquí os soltaría un rollo, os diría de qué móvil voy a hablar y a continuación haría la presentación. Pues no, hoy lo voy a hacer de otra manera. Hoy os toca adivinar, pero adivinar y diré al final cuál es el móvil, pero no vale darle, adelantar el vídeo para ver qué móvil es. Eso está prohibido. Comenzamos. Bueno, vamos a ver, vamos a comenzar dando datos sobre ello. Bueno, lo primero, deciros que no es un terminal de Samsung, porque de Samsung ya hay muchos canales hablando sobre él y de momento Samsung en este canal no tiene cabida, que ya por eso hay muchos hablando de la marca Samsung. Lo primero, os tienen que gustar los terminales de pantalla grande, es un terminal de 6 pulgadas, nada menos. Por lo tanto, ya estamos hablando de una pantalla considerable. No tiene procesador MediaTek, para alegría de muchos. Es un procesador, es un Snapdragon 653, el cual es un octa-core. Por lo tanto, sé que muchos de vosotros ya estaréis diciendo, ah, esto me interesa. Bueno, pues continuamos entonces. Almacenamiento. 4 GB de RAM DDR3, 64 de almacenamiento, ampliable a 256. No es nada especial, hay muchos móviles ahora mismo que llevan este tipo de característica. Lo he mencionado, pasamos al apartado de la pantalla. Es una pantalla de 6 pulgadas, resolución Full HD, concretamente cristal 2,5D, pero con protección Gorilla Grass 5. Por lo tanto, de ahí ya podemos descartar unos cuantos. Pasamos al apartado de la batería. Batería de 4000 mAh con carga rápida propia del fabricante. Por lo tanto, no es MediaTek, es Snapdragon, pero os estoy diciendo que es propia del fabricante. Por lo tanto, es otro dato. Este dato, a ver, sé que no es muy representante, pero yo lo doy. Luego vamos a pasar al apartado que es más importante en el terminal. Es el apartado de la cámara. Es el que más pistas, si estáis un poquito, al día de las noticias Android, que os puede dar. Vamos a contar con dos sensores. Ante todo deciros que es un móvil con doble cámara. Una doble cámara de 8 megapíxeles y 16 megapíxeles. El fabricante está haciendo mucho hincapié en el apartado fotográfico. Deciros que, para una excepción, lo que resalta sobre la competencia es que no es doble cámara trasera. Es doble cámara delantera. Estamos hablando de un sensor de 8 megapíxeles con un angular bastante grande. Son 120 grados, concretamente, y la segunda cámara son 16 megapíxeles con un focal 2.0. Va a poder hacer el efecto bokeh, el efecto belleza. Por lo tanto, algo más que os digo sobre ello. Pero pasamos al sensor trasero. El sensor trasero es una colaboración que hay entre el fabricante y Sony. montando un sensor 1IMX 398 con un focal 1.7. Este dato no es nada habitual. Muy pocos móviles están montando un sensor con focal 1.7. Os voy a dar un dato más. Este fabricante vendió el año pasado la friolera de 17 millones de unidades de un teléfono móvil que a mí particularmente me gusta bastante. Y deciros, es un fabricante chino, como no puede ser de otra manera en este canal, y adelantó Apple el año pasado en China. Eso creo que es un dato ya muy, muy importante. En cuanto a la conectividad, deciros que tienes un terminal con banda 800, la banda de aquí de España, pondré las bandas al final del vídeo, estaréis viendo ya una imagen desde hace tiempo, atrás he intentado camuflarlo un poquito, pero si navegáis habitualmente por internet, esto lo tenéis que haber visto. Bueno, pues a ver, como principales características, hemos hablado del procesador, Snapdragon 653, de la memoria RAM, 4 GB de RAM, 64 mc, 256, pantalla IPS 6 pulgadas, y lo de la cámara. Cámara delantera de 8 megapíxeles y 16 megapíxeles, pues habrá que hacer un redoble. Voy a ver si busco el sonido del redoble, si no lo hago yo. Pues hablamos de, aquí lo tenéis, Oppo F3 Plus. Para mí, es uno de los fabricantes que tiene que decir mucho. Además, es que es un conocido ya, a ver, andamos siempre en este mundo de la telefonía móvil, lo conocemos ya de hace mucho, Oppo tiene una calidad muy buena. La pena es que no tenemos todavía el precio de este terminal, pero a ver, enfocado al tema de fotografía, puede ser, puede tener un ingrediente de los mejores. ¿En qué sentido ha querido resaltar de los demás? Bueno, podría haber montado una cámara doble, en la parte trasera, pero ha decidido hacerlo en la parte delantera y con unos muy buenos sensores y con una colaboración de Sony, nada menos. Cuando tengan el precio, os lo comentaré. Este terminal fue presentado en el Mobile World Congress en este año y está llamado a ser un superventas también. Bueno, pues hasta aquí la presentación de este móvil. He querido cambiar un poquito el rollo de costumbre. Algunos ya, seguramente, pues muy al principio habréis caído en él, pero a lo mejor otros no. Y los que habéis adelantado del vídeo castigados, eso no se hace. Amigos, amigas, muchas gracias por estar ahí. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, podéis acompañaros de un like, suscribiros al canal si pasáis de nuevas y por mi parte, os espero que os haya gustado el vídeo y os espero en el próximo. Hasta luego, adiós. Gracias.